Cuatro industrias producen azúcar en la actual zafra en la provincia de Granma. Bartolomé Mazó, Arquímedes Colinas, Roberto Ramírez y Enidio Díaz. Cada una de ellas fue recorrida durante dos días por el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, en una visita de chequeo y control al sector que constituyó históricamente el centro de la economía del país. La provincia de Granma muestra trazos en la producción de azúcar con cerca de 9.000 toneladas de deuda. problemas organizativos de dirección en las estructuras de mando han provocado en lo que va de contienda baja eficiencia industrial y baja productividad, entre otros aspectos señalados por Valdés Mesa en reunión con trabajadores y directivos de cada central. Las críticas necesarias en este momento donde todavía puede salvarse la contienda no solo atañen al sector azucarero sino también a la empresa de carga por camiones muy vinculada a la producción de azúcar. La alerta del vicepresidente cubano tiene que ver con un llamado de conciencia a todos los trabajadores del sector pues su contribución decide en la estabilidad de la zafra, en su planificación y por el aporte económico que representa para el país el azúcar en la sustitución de importaciones y en la exportación. La intención es procesar toda la caña disponible, lograr molidas estables y aprovechar mejor todos los recursos que el país dispuso en la etapa de reparaciones. Se trata de colectivos experimentados, confiables, capaces de enfrentar con resultados el acérrimo bloqueo norteamericano a la isla que no puede descuidarse ni un segundo. Toca, como ha dicho Raúl, hacer las cosas bien y rectificar oportunamente. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.